Hola, ¿cómo están? Volvimos a tu compromiso con María Antonia, una ceremonia, un compromiso que hacemos entre tú y yo. Hoy, en esta oportunidad, vamos a hablar de aprovechar el tiempo desde muy temprano, desde la madrugada. Madrugar, para algunas, es difícil, pero, si volvemos a la costumbre, tenemos la oportunidad de alargar los días y poder hacer muchas cosas. Entonces, este es un video motivacional que encontrarás en mi canal de YouTube, en el canal de María Antonia va a desayunar. No hay nada más viendo que madrugar. Es un concepto, obviamente. Algunos dirán que no. Pero, cuando se puede levantar el cuerpo de un sueño reparador y encontrar un horizonte lleno de paisajes verdes, lleno de pronto de un cielo azul y del canto de los pajarillos, se llene el espíritu de alegría. De modo que, esa es la idea. Que hagamos una nueva costumbre. Madrugar para que el tiempo nos rinda. La frescura de la mañana nos llena el cuerpo de alegría. De alegría y de muchas cosas bonitas. Ahora, si tomas un café, acompañado de pronto de tu pareja o de algún amigo, ese saborcito del café y esa sensación de calorcito en la garganta. Nos llena también de alegría. Las labores se pueden empezar con mucha felicidad y, sobre todo, sin el afán de pensar que el día no nos va a alcanzar para hacer tantas cosas que tenemos. El mundo actual exige muchas cosas, muchas labores, muchos compromisos. A veces no alcanza el tiempo, entonces, si madrugamos, lo podemos lograr. Por ejemplo, hay algo muy lindo que podemos hacer en las mañanas, que es desayunar juntos en familia, con los muchachos que están preparándose para ir a la escuela, al colegio. Es una buena táctica y una buena manera de empezar el día, dándole gracias a Dios por ese nuevo día y deseándonos todos en familia un feliz recorrer de las horas de ese momento tan especial. para quienes no les ha gustado madrugar, como les decía, seguramente va a ser un poquito difícil, pero inténtenlo, intenten lo que es agradable, se los aseguro. Tienen una feliz oportunidad de alargar las horas y de cumplir con todos los compromisos. Cuando llegue la noche, en ese resumen, en ese analizar lo que hicimos en el día, seguramente vamos a encontrar que nos rindió el tiempo. Pudimos hacer muchas cosas y eso nos va a llenar de mucha felicidad, porque seguramente en días anteriores, cuando no se ha madrugado, nos quedaban tareas pendientes. Entonces, en este tu compromiso con María Antonia, una ceremonia, el compromiso entre tú y yo, queda la invitación a levantarnos temprano, a disfrutar del paisaje mañanero, a disfrutar de los cantos de los pájaros y de la brisa que viene desde el oriente. Cuéntenme, cuando lo logren, en mi perfil de Facebook, cuéntenme que lo hicieron y seguramente estarán felices. No olviden, en YouTube encuentran mis videos. María Antonia Várez Anaya. Un gusto saludarlos, que tengan un excelente día, una excelente noche. Felicidades. Hasta luego.